¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Venga a bailar el robo! ¡Aquí va, aquí va! ¡Todo repite! ¡Aquí va, aquí va! ¡Todo al coro! ¡Aquí va, aquí va! ¡Para que venga! ¡Roc, roc, 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 roc and roll! ¡Aquí va, aquí va! ¡No hay su alma de juventud! Necesitamos una entrevista con el señor Blum hoy mismo. Imposible, ¿no está? Lo esperaremos. No vuelve. Iremos a su casa. En su casa no recibe a nadie, ni a mí. Ya me parecía. ¿Qué le parecía? Que era imposible que usted hubiera hecho alguna vez algo que fuese humano. Confieso que hace un instante le tenía mucha rabia, pero ahora ya no. Ahora le tengo pena. ¿A mí? Una profunda pena, señor Blum. ¿Qué dice? Resulta increíble, ¿verdad? Que una muchacha sin fortuna se compadezca de un hombre como usted. Y que además se lo diga. Créame que me entristece. De no haberlo conocido, no hubiera sabido nunca lo pobre que es un millonario. Atrevida. Ya no me hieren sus burlas. Suficiente castigo tiene usted en sus millones, que no le dan tiempo a llorar ni a conoverse por nada. Solo así se explica la crueldad con que nos hizo debutar en la televisión para echarnos el mismo día. Eso. Provo. ¿Qué? Suficiente contigo. Mire Usted A nivel humano, ¿no? Como mujer, ¿no? Usted es mucho más estrella que en el escenario Y no le quiero hacer perder más tiempo, señor Gracias por la sentada Chao Chao A nivel humano Más estrella que en el escenario Es el elogio más lindo que he recibido en mi vida A nivel humano Ven ya que vamos a gozar Hoy todo es ya Voy a bajar mis media, mi boca a pintar Hoy todo es ya Prende el motor, se ve un piricundí A donde falta luz y donde sobra el chín El piano siempre toca, es una cosa loca Hoy todo es ya Bailar es también mi trabajo Hacerlo me causa placer Con las luces sobre mi piel Siempre bailando para entretener Buscar la manera adecuada De amar este show para usted Tratando de lograr el marco ideal Para que pase en una noche especial No sé perro No sé si lo haces 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 Tu contrae No sé si lo haces Me gusta El piano Es el despiplume. 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 Es el despiplume.